Descubre la nueva forma de disfrutar sus mejores momentos. Cloud9 Hard Iced Tea. Sin gas, cero azúcar, bajo en calorías. Un té frío con 4.9 grados de alcohol. Feel the ball. Se siente bien. Hoy es un día para pensar en mí, para crear mis sueños. En UCN encontré lo que busco y empiezo a construir mi futuro. En un mundo lleno de retos, busco soluciones a los desafíos. Con UCN construyo una mejor calidad de vida y un entorno profesional. Para lograr lo que quiero ser, son horas de estudio y días sin tiempo. Seré un profesional ético y comprometido con la sociedad. UCN. Pensando en tu futuro. Universidad Central de Nicaragua. 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 Viernes 14 de julio Y el duelo De esta oportunidad Tendrá a Eric Cerda Contra el Dr. Toshi El Dr. Toshi y Eric Cerda Cerda ha elegido Y por enésima vez lo seleccionan Al PSG El Paris Saint Germain Mientras que el Dr. Toshi ha elegido Al Manchester City Este es el duelo que más se ha repetido En lo que va Del torneo City PSG Bueno y creo que Guardiola Ya no quiere que lo siga escogiendo A su Manchester City Le ha ido muy mal, muy mal Le ha ido señores, estamos listos ya Para el arranque del partido Aquí sacamos al último De cuartos de final Esta cuarta edición Señores inician Pues los primeros 45 minutos Del deporte más hermoso del mundo El deporte que no se juega Con los pies Se juega Simplemente con el corazón El portero Eric Cerda Jugando aquí Sabiendo que tiene ventaja Con su real Dr. Toshi Que tiene al Manchester City Y en el caso de Cerda Que tiene al Paris Saint Germain Que llegó con su primera Y salió bien el arquero Ahí el Dr. Toshi Ah, salvando Esa posibilidad Que tenía la tropa Y aquí Ah, la pelota gol Oye, de repollo 1 a 0 Y un repollo fue, dice Eso no fue repollo Bueno, y le quedó Le quedó ahí de repollo, dice Le quedó un repollito ahí Fue de repollo, Cerda Ahí le quedó Ahí Dice que fue de repollo Bueno, dice que fue de repollo Pero finalmente Fue el primer tanto Del equipo del Paris Saint Germain Ahí está Como le quedó la pelota Marquinhos Que el más decabeció Y se la dio Se vuelve la defensa Se la regaló El defensor Dice el Dr. Toshi Ahí a Marquinhos Que marcó el primer tanto Del equipo del Paris Saint Germain Señores, estamos En el último partido De octavos de final El ganador irá contra Jovelo Bando El ganador irá contra Jovelo Bando ¡Toma la que fue! ¡Adiós! ¡Bien! 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 De vuelta Este es el sí La culpa del Dr. Toshi ¡Toshi! El Dr. Toshi Empató el partido Con su equipo En el 1-1 Así es que Cerda que creía Que iba a ser todo fácil Pero no era intenso Va a salir difícil El Dr. en este partido Parece estar familiarizado Con los controles ¡Oh, Dios mío! Que medio experto Sí Parece estar familiarizado Con los controles Y ha logrado el empate Con este Manchester City Que ha estado ya Varias ocasiones En esta eliminatoria En esta ronda ¡Hala la puta! Es la cuarta vez Que seleccionan al Manchester City En lo que va de este torneo Yo creo que es la sexta El Paris Saint Germain No, cinco El Paris Saint Germain Mientras aquí está peleándola con todo Guerratti Adelante de la pelota Viene Hakimi Viene Hakimi Ahora para Neymar Aquí está Ney La media vuelta Bien aparecía ahí La Porte Ahora se acompaña con Kevin De Bruyne Alan que la pierde Estaba llegando otra vez La Porte Ahora Walker Ahora está la posibilidad Disparo Gol Gol Con el 2-1 Del equipo Del Paris Saint Germain Lo hace Ney Lo hace Ney Lo hace Ney Y la truja De Eric Serda Se pone arriba El equipo del Paris Saint Germain El PSG Los parisinos Dos goles a uno Gran definición de Neymar De las ocho Ocasiones anteriores Las ocho eliminatorias Siete anteriores Ocho con esta En seis ocasiones Ha sido seleccionado El Paris Saint Germain En la primera eliminatoria Lo escogió Francisco Paz En el segundo La segunda eliminatoria Fue Cristian Flores Contra Francisco Vallecido Ahí fue Barcelona Contra Real Madrid Y no fue seleccionado Tampoco En la ocasión Número 4 En la eliminatoria Número 4 Cuando el Bayern de Múnich Fue seleccionado Por Osmin Salinas Y Darwin Reyes Seleccionado Por el Manchester City En el resto Ha sido No jodalo conmigo No jodelo El Paris Saint Germain Para disputar En esta clasificación Hacia la ronda De cuartos de final Y aquí está Jack Aquí está Grilich Grilich Mete el centro Aparecía la pierna Defensiva Por parte De Marquinhos Aquí se viene Ney Toca adelantado Estaba adelantado Estaba adelantado Doctor Tenía adelantado Usted a Kylian Mbappé Lo tenía adelantado El doctor Tocchi A Mbappé Y aquí está jugando La tropa de Jovelo Bando Aquí está Kevin De Bruyne Hacia el centro Gundogan A Haaland Haaland de Zurda Otra vez para el Kai Y hay un desvío Y hay un desvío Defensivo Aparentemente Efectivamente Es tiro de esquina Que favorece Al equipo Del Manchester City Y ahora Se viene otro centro Pasadito Bien la pierna Ahí por parte De Berretti Y aquí se viene Jugando ya Leonel Messi Aquí se viene Messi Se viene el lío Aquí se viene el lío Cuidado Cuidado Puede ser el segundo El doctor Un centro Pero bien tapado Ahí días Antes que llegara Mbappé A ver señores A ver señores Ahora el trazo Para Haaland El cabezazo Defensivo Para Donnarumar Para el calcervero Que jugó rápidamente Ahí por el costado Derecho Ahí estaba llegando Hakimi Por esa zona Después buscando Messi Messi Aquí está Mbappé Salió Y el portero Ederson El brasileño Y a quien le da Loco Y después ahí La sacó A cualquier parte Fue seleccionado Por Francisco Paz En la primera Eliminatoria Y logró avanzar Con el París Saint Germain Luego fue Seleccionado Por Hilbert Flores Que quedó eliminado Luego de un empate En la definición De penalti La única Que hemos tenido Hasta ahora Seleccionado Por el campeón Sg le ganó 8-0 Al Real Madrid De la Aliendra Nica Perdió después Contra Liverpool De Josman Luiz Y Galardía Al PSG Seleccionando al PSG Perdió a la Ardía Volvió a perder El PSG Seleccionado por JR Con Jovelo Bando Seleccionó al City Cuidado Aquí Octavio Cuidado Cuidado Se viene el tercero Se viene el tercero Tapa Tapa bien Granjero Bueno En jornadas consecutivas Hemos tenido este duelo De Manchester City Contra Paris Saint Germain En el anterior Programa Que les presentábamos Jovelo Bando Eliminó a JR O Bando Seleccionó al Manchester City Que anotó 7 goles En ese partido Contra el PSG Y por segunda ocasión De manera consecutiva Se seleccionan Los mismos equipos Eric Cerda Que está jugando Con el PSG Va a ser Comenzó la primera parte Señores Dos por uno Está ganando el PSG A Manchester City La pausa Y regresamos Para la segunda parte Descubre la nueva forma De disfrutar Sus mejores momentos Cloud9 Hard Ice Team Sin gas Cero azúcar Bajo en calorías Un té frío Con 4.9 grados Alcohó Feel the ball Se siente bien ¡Suscríbete al canal! Hoy es un día Para pensar en mí Para crear mis sueños En UCN Encontré lo que busco Y empiezo a construir Mi futuro En un mundo lleno de retos Busco soluciones A los desafíos Con UCN Construyo una mejor calidad De vida Y un entorno profesional Para lograr Lo que quiero ser Son horas de estudio Y días sin tiempo Seré un profesional Ético Y comprometido Con la sociedad UCN Pensando en tu futuro Universidad Central De Nicaragua Ya de regreso Con ustedes Gracias Por acompañarnos En este torneo FIFA Real Esteliz 2023 Con Marlon Rosales Y Octavio Sevilla Castro En descripción Y comentarios Enfrentando En esta ocasión Eric Cerda Que juega con el equipo Del PSG Y el doctor Toshi Que utiliza Al Manchester City Viene a que A que Buscaba Haaland Haaland A que Parecían fuera de juego A que La jugada continúa Grilich Y después Y después robaba Y ya la tiene Kylian Mbappé Para el contragolpe Búscala en el Messi Cruza primero No Eric Laporte Laporte Que va A controlar la pelota Y lo hace bien El doctor Toshi Jugando Como si se tratase De un gran defensor Moviendo Para Gundo Y ahora Grilich Jack Sigue Jack Grilich Se quita bien la marca Mete pelota Al borde del área El cabezazo Termina siendo De Vitinha Le queda Kylian Mbappé En campo rival Sigue Kylian Mbappé Mbappé Lo perseguía Laporte Lo perseguía Walker En el área Estaba fuera de juego El remate El arco Gol, 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 gol De Messi Gol De Lionel Messi El tercero Para el PSG Que toma distancia Con Eric Cerda En los controles Del PSG Derrotando Al Manchester City Del doctor Toshi Que no renuncia al ataque Y viene Foden Phil Foden Foden para centrar Alan que buscaba cabecear Saca Marquinhos Y controla ahora Kylian Mbappé El francés Mete la pelota al frente Buscando a la espalda Del defensor a Messi Cruzó bien Laporte Y Merike Y después Ake Tocando para Gundogan Aquí está Ilkay Sigue Gundogan A Cuscoa Alan Parecía en fuera de juego Alan para el arco Y ha tapado bien Gianluigi Donnarumma Tiro de esquina De De Bruyne Pelota en el área Gana Rubén Díaz Y después cortito con Gundogan Ilkay al arco Ha tapado el guardameta Hay que decir que salió mejor Que JR Que el Puma Y todo el Dr. Tochi Y mucho mejor Ha tirado y ha tirado Ha tenido ocasiones Y ha generado Ha fabricado Con más de un toque No han sido chiripazos Se ve Que mueve rápido La tecla que mueve Y ha Ha presionado rápidamente Los controles Los botones Y la palanca Y con la liendránica Pues Sin comentario De un solo tiro Alan Ese es el récord Grealish 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 Cortito para Alan Alan Buena maniobra El remate El remate El cóskele Dice que no No quieren traerse Sacándola Rubén Díaz Y adelantando La Grealish Buena pelota Va Rodrigo Hernández Cascante Rodrigo El 3 a 2 Rodrigo 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 En la final de la Champions Ahora se lo perdió En la final de la Champions Se lo pierde Se lo pierde Rodrigo Hernández Cascante Y viene el contragolpe La persigue Messi Cruza bien Ahí Merit Y después Neymar Buena pelota para Kylian Mbappé Mbappé para el cuarto Mbappé para el cuarto Mbappé Debía bien Rubén Díaz Y controla Grealish Jack Mandó al frente Buena pelota Se quedó Alan De nuevo Alan Se quedó un poco recta Se quedó Grealish Y alcanzó para recuperar el PSG Y la tiene de nuevo Neymar Buena para Mbappé El cuarto Mbappé El cuarto Mbappé Y otra vez El guardameta Ederson Ha salvado su cabaña Cuando entramos ya A la recta final del partido Recta final de este último encuentro de la ronda de octavo de final Las otras llaves Francisco Paz contra Cristian Flores juegan el 19 de julio Francisco Cárcamo contra Osmin Salinas juegan el 21 de julio Con Vaso que tapa de nuevo Ederson Y Cristian Romero el actual campeón juega contra Josman Luiziga el 26 de julio Aquí está el remate de Sergio Ramos La acción Y de su manufactura El contra remate Y el metido con todo el balón El man Y el guardameta va al fondo De la cabaña Del Manchester City Hasta el doctor Tochi se pasaron Llevarse el porteo Y el marco Moelovando espera el ganador de este duelo Y hasta ahora Y casi un hecho será Eric Cerda 4-1 Gana el PSG 4-1 El PSG derrotando al Manchester City Aquí Y después La pelota le llega a Haaland Erling Haaland Buscaba a Kevin De Bruyne Se va a terminar el partido señores Ya en la recta final Últimos minutos Bien Messi en la maniobra Sigue Messi Cerda Eric Cerda Y Messi Gol Y ya es Goleada Goleada de Messi Y del PSG Al Manchester City Eric Cerda También Plantándose como Candidato Fuerte Candidato a estar En la semifinal Y por qué no En la gran final De este torneo Mientras aquí El remate Que termina Desviando Gianluigi Donnarumma El centro Buscando la cabeza De Haaland Terminó siendo Un testrazo defensivo Recupera Y gana Neymar Buscó a Messi Messi Se acaba Señoras y señores Termina el partido Finaliza el encuentro Con victoria De Eric Cerda Sobre el doctor Toshis O aún el marcador final Eliminaron al City Eliminado El Manchester City Vamos con Ashley Y las entrevistas Después de este encuentro Bueno, ahora estamos con el ganador El último clasificado A los cuartos de final Eric, ¿cómo estabas? ¿Estabas confiado? Pues la verdad que Era un rival muy complicado Creo que Me metió un golpe Y ni un modo Yo pensaba que se iba a quedar en cero Pero ya le pude meter cinco Muy bien ¿Te va a enfrentar a Joel O anda ahora en los cuartos de final? Sí, la verdad que Va a estar muy fácil Creo que Joel Está confiado Porque cree que no puedo jugar Pero Igual lo voy a golear Bueno, hoy vas a continuar Preparándote Sí, ahorita voy a Entrenar un poco Mientras no estamos haciendo nada Y Pues nada Muy bien Felicidades por ese pase Y suerte para el próximo partido Y de esta forma Finalizamos este capítulo Y lo esperamos En el próximo episodio De este torneo FIFA edición 2023 Hoy es un día para pensar en mí Para crear mis sueños En UCN encontré lo que busco Y empiezo a construir mi futuro En un mundo lleno de retos Busco soluciones a los desafíos Con UCN construyo una mejor calidad de vida Y un entorno profesional Para lograr lo que quiero ser Son horas de estudio Y días sin tiempo Seré un profesional ético Y comprometido con la sociedad UCN Pensando en tu futuro Universidad Central de Nicaragua Fin Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!